Leo, comparto y decido con el más leído. lacrónica.com No olvides descargar nuestra aplicación. Efectivamente existe una carpeta de investigación por una agresión de índole sexual en contra de una menor de escasos meses de edad. Como todos sabemos, legalmente no podemos proporcionar mucha información por la propia secrecía de la misma investigación. Pero efectivamente existe una carpeta de investigación y el avance va muy bien. Entonces es lo que les puedo comentar. La indicación de la Procuradora Perla Ibarra es no permitir impunidad en ningún tipo de eventos. ¿Ya se tienen personas detenidas? ¿Ya se tienen personas presentadas, personas detenidas? No, no, no. No tenemos todavía personas detenidas, pero lo que sí les puedo comentar es que se va a hacer justicia en este evento delitivo y no se va a permitir impunidad. ¿Cuáles son los sospechosos? ¿El núcleo familiar? Hay que recordar que aquí no podemos brindar mucha información. Entonces sí les agradeceríamos mucho su comprensión, pero la investigación va muy avanzada y confiamos que en muy poco tiempo ya tengamos un buen punto. ¿Cuándo fue la fecha de presentación o de inicio de la carpeta de investigación y quién se percató del hecho delictivo? Fue anunciado por la propia madre y este evento fue el miércoles de la semana pasada cuando fue interpuesta la denuncia. ¿Por qué la mamá no interpuso la denuncia al momento y tardó dos o tres días para poder realizarlo? Bueno, esas son cuestiones que también se están investigando. Son cuestiones que se están investigando y una vez que el Ministerio Público agote la investigación y determine lo conducente, pues ya se podrá dar a conocer el resultado. ¿Podría la complicidad? Una vez ya agotada, ya podremos determinar. ¿Qué indica el parte médico? ¿Perdón? ¿Qué indica el parte médico? No, sí que sí hay lesiones, hay bastante lesiones. ¿Pudo haber sido víctima durante varios días, o sea, varias ocasiones? Son cuestiones que precisamente el día de hoy se revaloró la menor porque, sobre todo para ver cómo ha evolucionado y si hay esa circunstancia que se ha señalado. En redes sociales se maneja un presunto responsable, que podría ser la pareja de la mamá. ¿Qué es lo que ustedes tienen en este momento? ¿Efectivamente es esta persona o se sospecha esta persona? Bueno, nosotros tenemos ya una línea de investigación muy definida y nosotros consideramos que en muy breve plazo vamos a dar a conocer los resultados. por el momento no podemos brindar ninguna información sobre la presunta participación o responsabilidad de alguien, ¿verdad? Por la propia secrección de la investigación. ¿Cuántas personas viven en la casa donde vivía esa niña? Pues es la familia, la familia es la menor, la mamá y una pareja sentimental de ella, pero no tengo referencia a que haya vivido más personas. ¿La pareja sentimental ya fue entrevistada? No, hasta el momento no. ¿No lo han localizado? Así es. La menor está bien, obviamente presenta lesiones por el evento delictivo que fue sometida, pero la menor se encuentra bien. ¿Qué tan positivo resulta que a través de redes sociales se ventinen este tipo de casos? Mire, hay ciertos delitos o la mayor parte de los delitos que se cometen, obviamente nosotros solicitamos a la ciudadanía que nos los pongan en conocimiento y nosotros actuaremos y haremos lo pertinente. Se acaba de ejecutar una orden de aprehensión por un delito de violación, precisamente, y esto se logró gracias a que no hubo filtración de información por parte de redes sociales o de alguien que haya, gente a llegar al caso que lo hace el conocimiento público. Eso nos entorpece un tanto la investigación. Aún así, nosotros integramos y no vamos a permitir que ningún evento quede impune.